Montecristi se consolida como destino turístico de la República Dominicana, lo que conlleva por supuesto a la inversión en esta zona. Nuestro periodista Ariel Heiliger nos presenta detalles. Montecristi está de moda. Esta frase es común en Montecristi y es que cada vez son más las personas que se interesan por conocer las bellezas, la historia y los atractivos de esta provincia. El morro, el reloj de San Francisco de Montecristi, las azules playas y la alegría de su gente, hace que el que visite la zona no lo piense dos veces para repetir la travesía. Los hoteles se llenan, hay nuevos hoteles, nuevas plataformas, muchos turistas por adores, paseos en botes, por los caños, por la costa. Muy bien, como nunca está llegando gente aquí a Montecristi. Viendo Montecristi, el turismo que está desarrollándose y saliendo hacia adelante, gracias a Dios. A decir de los que viven en esta laboriosa provincia, ya los hoteles de la zona no dan abasto para albergar a los turistas nacionales y extranjeros que han descubierto que Montecristi está de moda. Están viniendo muchísimas personas, el fin de semana a largo había más de 4 o 5 minibus. De ahí el interés de empresarios en invertir en la fronteriza provincia. La gente está viniendo mucho aquí a Montecristi, está comprando, están construyendo, hay muchas construcciones, hay muchos hoteles. Los empresarios turísticos de la zona confían en que en la medida en que el gobierno siga invirtiendo en esa provincia, aumentará el interés de las personas que quieren instalar sus negocios en Montecristi. Ariel Heliger, Noticias Telemicro.